también cómo está aquí medio enredado con el microbio digo el micrófono el micrófono dios mío estamos red y ya para saludar a moncha allá en llorén torres perdón ya tiempo ya tiempo carmen pérez evelin idelia iván cabello nareida cabello freddy gonzález luis daniel del cts de calley orlando merced líder del residencial ernesto ramos antonini y compañeros cambia papá cambia papá cuando tú quieras no te preocupes carmen gumbán el de la victoria ferro y figueroa morales santo maría salomé ya jarli morales botón el payaso cristóbal casanova lissandra y alfredo gladi manguar luminerva ya ya a tiempo mario santana carmen vera ya tatín voy a una pausa mira mira álcelo jacy vamos una pausa vengo ya este puerto rico gana y la tatín cuando él te haga así es que me está metiendo presión jacy